Es el único show bailable de Nicaragua, Gustavo Leitón y sus bailarinas, tan original y diferente como siempre, el rey del chino. Fue un plenoso, un amigo, un amigo de verdad, es el que es más que un hermano, por su amor y su lealtad. Con el pasado de los años se nos va poniendo miedos, pero todo el pino en el hielo se está poniendo mejor. Cantamos de alegría para vos esta canción, gritamos feliz cumpleaños con todo el corazón. Y al sonar de nuestras palmas, le deseamos todo mi calma, pidiéndole al Dios supremo, de salud, dinero y amor. Hoy cumpleaños un amigo, un amigo de verdad, es el que es más que un hermano, por su amor. Con el pasado de los años se nos va poniendo miedos, y todo el pino en el hielo se está poniendo mejor. Hoy cantamos de alegría para vos esta canción, gritamos feliz cumpleaños con todo el corazón. Y al sonar de nuestras palmas, le deseamos todo mi calma, pidiéndole al Dios supremo, de salud, dinero y amor. Y al sonar de nuestras palmas, le deseamos todo mi calma, pidiéndole al Dios supremo, de salud. Y al sonar de nuestras palmas, le deseamos todo mi calma, pidiéndole al Dios supremo, de salud. El día de hoy quiero decirle, delante de todas sus amistades, doctor Calomario Peña, muchas gracias por el honor que me ha dado ser su amigo. Y aquí estoy para servirle a lo que yo pueda también, y mis muchachas también, ¿verdad? Por eso quiero que salga un beso de cada una de mis muchachas, doctor. Ahí está, mire, el primero, en la frente. El segundo, en el cachete. El tercero, que es los dientes. Y el cuarto, con aire acondicionado. Y eso es también un abrazo, y para todos ustedes, esperamos que nuestro trabajo, que hemos traído el día de hoy, como un regalo a nuestro hermano Calomario Peña, sea de completo grado de todos y cada uno de ustedes. Dicen que me estaban anunciando desde las 3 de la tarde, y no iban venido ustedes. Bueno, entonces vamos a darle lo mejor que tenemos, el show de las muchachas. Una pregunta, a todos ustedes. ¿Qué les gusta a ustedes, todita o solamente la puntita? Todita, todita. ¿Todita la quieres? Se la dejamos y todita dice. ¡Pas! ¡Dándalo, doctor! ¡Dándalo, doctor! ¡Vamos!